Estás en sintonía de la mejor. Sonorama Estéreo, siempre con la mejor música. ¿Quién te habla conmigo? Con mi rey clandestino, Pedro de Venezuela. No te deseo, no me da, no te deseo conmigo. Bueno, estamos aquí a través de Sonorama Estéreo 92.1 del FM, promocionando un gran artista. Estamos hablando de Tommy Rey, clandestino de Venezuela. Un gran artista de música españadita. Así que hablemos un poquito de este gran artista. Bueno, él es un gran artista de Venezuela que lo hemos acogido muchísimo aquí en Sonorama Estéreo 92.1. Él es Tommy Rey, clandestino desde Venezuela y, por supuesto, lo escuchamos aquí en Sonorama Estéreo. Y, por supuesto, con una excelente trayectoria en los diferentes países. Y ahora, pues, como decimos por ahí, se metió en Colombia, ¿vale? Está en Colombia y los oyentes de Sonorama lo hemos acogido muy bien porque es un gran artista que ha sacado canciones también como de género merengue y algo de pop. Unas muy buenas canciones. Oye, y es una música sabrosita, por supuesto, de este gran artista de Tommy Rey, Tommy Rey clandestino, para que nuestros oyentes la soliciten aquí a través de 16, 7, 7, 7, 8, 9, 0, 1, soliciten las canciones de Tommy Rey. ¿Quién es Tommy Rey? Un artista de Venezuela. Allá nace este gran artista con todo su talento. Ahora mostrándose en mi Colombia linda, ¿no, Valencia? Así es. Por acá lo hemos acogido muy bien en Colombia. Un gran artista. Entonces, por acá vamos a escuchar algo de Tommy Rey clandestino que suena aquí en Sonorama Estéreo 92.1. Escuchamos algo de este tremendo artista. Tommy Rey clandestino. Y esto dice así para nuestros oyentes.